Paso a otro plano de vida del historiador, politólogo, combatiente por la liberación de Nicaragua desde los años 50, Aldo Díaz Lacayo. Creo que a los años que tengo, haber sido elegido para este reconocimiento, pues es mucho para mí, porque los reconocimientos deben recibirse en vida. Yo no tengo nada que ver con la cultura de la muerte. Después de muerto no quiero saber nada. El pasado 18 de mayo el presidente Daniel Ortega había condecorado con la orden a Augusto C. Sandino en su máximo grado Batalla de San Jacinto al doctor Díaz Lacayo. En nombre del pueblo nicaragüense, del pueblo presidente, querido hermano Aldo Díaz Lacayo, nos estamos viendo y estoy prendiendo en tu pecho la orden a Augusto Sandino, Batalla de San Jacinto, que es la máxima orden. La ponemos en tu pecho. En tu pecho, Aldo, en tu pecho, hermano. Comunicado, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, la presidencia de la república, el pueblo presidente, confirma con solidaridad y profundo aprecio la noticia de la partida a otro plano de vida del querido compañero, ejemplo de vida y entrega a las luchas de la liberación nacional, Aldo Díaz Lacayo. Al confirmar este viaje de Aldo a la eternidad donde nos reunimos todos, damos constancia y agradecidos de todo lo que su tránsito por esta tierra y esta patria bendita ha representado para la historia, la memoria y el continuo compromiso de todos con el siempre más allá, espiritual, místico, iluminado y verdadero que hemos hecho nuestro, siguiendo el legado de todos nuestros héroes patros y de Sandino, general de hombres y mujeres libres, Aldo Díaz no nos deja, sigue con nosotros, a través de sus múltiples voces y enseñanzas, como testimonio indeclinable de fe en el porvenir, abrazos con amor a toda su familia, Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo, Managua 28 de mayo del 2022, gobierno de reconciliación y unidad nacional. La historia moderna de Nicaragua estamos hablando, 80 años más, 90 años. De los cuales a Carlos le toca por lo menos 50. Voy a explicar, digamos, mi propia percepción de lo que es Carlos Fonseca. Aldo Díaz participó en el movimiento guerrillero de Ramón Raudales, uno de los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino. Sobrevivió a la masacre del Chaparral, donde había salido herido, casi de muerte, Carlos Fonseca. Una acción que llamó a hacer mejores planteamientos, estrategias y organización. Para años más tarde, naciera el fortalecido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Camilo Calero, lo que se vive.